¡Muy bien! ¡Haz una cosa divertida! ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¡Explícame qué haces! Ah... ¿Bailar? ¡Ah! ¡Aquí quiero! ¡Muy bien! ¿Frambuesa? ¿Cuál es tu lugar favorito de la luna? ¡Ni lo digas! Ya, dilo. ¿Qué es Suki? Escucha, no te enojes conmigo. Si pudiera, los devolvería con mucho gusto. Están opacando mi brillo lunar. No estoy enojada contigo. Solo quiero saber cuál es tu secreto. ¿Qué puedo hacer para caerles bien? De hecho, te aconsejo que no hagas nada. Que en general, no te esfuerces tanto. ¿Estás bien, Hana Suki? ¡Qué bueno!